Desde el 9 de diciembre de 2022, el país se mantiene bajo emergencia zoosanitaria debido al aumento de contagios de aves con gripe aviar, especialmente pelícanos, entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Maule. Dos meses después de iniciada esta medida, el 15 de febrero en Antofagasta se detectó el primer caso de lobo marino contagiado por esta enfermedad, lo que fue abordado por parte de Cernapesca y el SAC, organismos que se han mantenido fiscalizando animales en distintos lugares de la zona. Después de ese caso, no hemos tenido más casos positivos, pero sí hemos seguido tomando muestras y observando qué es lo que está ocurriendo en terreno y para eso hemos activado nuestros protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Todos los años, todos los meses en este periodo nosotros estamos acostumbrados como Servicio Nacional de Pesca a atender los llamados por varamientos marinos. Los protocolos que se activan son los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Nuestros funcionarios y funcionarias van a terreno, también nos acompaña el SAC, nos intercambiamos también mucha información y los cuidados que debe tener la ciudadanía, ¿cierto? En este caso particular, mantener distancias de avistamiento seguras. En el caso de lobos marinos son 50 metros, lo mismo que pingüinos y otros mamíferos o cetáceos un poquito más, 50 metros los delfines, 100 metros ballena. Pese a que por el momento no se han registrado más casos de lobos marinos contagiados con gripe aviar desde Cernapesca, mantienen el trabajo de fiscalización de estos mamíferos marinos, por lo que es muy importante que la comunidad sepa identificar un caso sospechoso de contagio por gripe aviar. Primero, el lobo marino no se va a mover, se va a ver muy congestionado, eso significa que tiene mucho fluido, ¿cierto? Mucha congestión en su cara, en su rostro, además le va a costar mucho respirar, eso usted lo puede observar porque el lobo va a estar tendido, ¿cierto? Y se va a levantar su cuerpo con mucha dificultad cuando respira y cuando inspira y cuando expira. Y lo otro, que también tienen espasmos musculares, es decir, movimientos que no pueden controlar generalmente en la parte inferior de su cuerpo. Proteja también a los niños, a las niñas que no se acerquen, las mascotas también, tenerlas ahí, la tenencia, ¿cierto? responsable, no los deje libres, no vayan a molestar a los lobos que en este caso podrían, ¿cierto? tener alguna interacción más. Una alerta que se mantiene hasta el momento bajo control y sin casos de personas contagiadas en el país. Aunque de todas maneras esta enfermedad sí se puede transmitir a humanos, como ha sucedido en otros países. Los síntomas son los mismos que los síntomas de una gripe. Ya se va a sentir decaído, va a tener mucha congestión, le va a costar respirar porque es un virus de influenza, ¿cierto? Que es típica como todas las influencias, no tiene más dificultad. Lo que pasa es que en el caso de las aves silvestres es de alta patogenicidad. Eso significa que se contagia muy rápido y también tiene un desenlace muchas veces fatal en la mayoría de los casos. Entonces, por eso la importancia. Se puede transmitir a los seres humanos, sí, si se comparten estos hábitats. También hay algunas hipótesis que podría ser de manera directa, pero es muy raro y todavía falta mucho estudio científico al respecto. Por lo mismo la prevención acá es nuestra mejor amiga. Tras la detección del primer lobo marino con gripe aviar y su posterior fallecimiento, Cerna Pesca ha intensificado su monitoreo fauna marina, enfocándose en pingüinos, lobos marinos y cetáceos como los delfines. El llamado a la comunidad es a respetar las medidas establecidas, no tocar ni acercarse a estos animales. Y en caso de estar ante un posible caso positivo de gripe aviar, comunicarse con Cerna Pesca o con el Servicio Agrícola Ganadero.